Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Toyota Century SUV, como dice aquí el título, saluda al todo camino de lujo japonés definitivo bueno, como sabemos el Rolls-Royce Cullinan ya posee un nuevo contrincante venido desde Asia y mucho más exclusivo que aplica la famosa Formula Century de la empresa automotriz multinacional japonesa o sea Toyota a una carrocería SUV bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, puede que por la zona de Europa no sea un automóvil especialmente conocido sobre todo acá en América tampoco es muy conocido, pero el Toyota Century es sin duda la gran joya de la automotriz multinacional japonesa Toyota al momento de llevar la bandera del lujo y la representación de esta marca automotriz japonesa y bueno, un gran sedán o berlina como quieran decirle que por su estatus y su lujosa sección interior es capaz de mirar a otros modelos premium como Bentley o Rolls-Royce incluso ganarles en la exclusividad si se tiene en cuenta que solo son visibles en Japón y bueno ahora, la automotriz multinacional japonesa o sea Toyota, sabedora de la gran popularidad que posee hoy día el formato SUV también en su territorio se lanzó el nuevo Toyota Century SUV, una especie de alternativa japonesa precisamente al Rolls-Royce Cullinan que posee un diseño robusto y elegante con formas de hecho bastante similares a las del SUV premium británico pero con los rasgos ya conocidos del modelo Century, bueno como sabemos este Toyota Century SUV es un auténtico coloso que tiene como largo 25,20 metros como ancho tiene 1,99 metros y como alto tiene 1,80 metros lo que lo hace más corto aunque más ancho que un Sedan Century o sea berlina y bueno, no obstante, más que suficiente para poseer en su sección interior un lujoso y cómodo espacio para 4 tripulantes gracias a su subatalla que tiene 2,95 metros con especial cuidado para los ocupantes de atrás que puedan disfrutar de generosos asientos reclinables acompañados con una consola central con guantera y funciones multimedia aparte de dos pantallas detrás de los reposacabezas de los asientos posteriores para entretenerse mientras se hace el viaje y bueno, incluso su acceso es sublime gracias a unas puertas que se abren en un ángulo que tiene 75 grados estribos laterales que se despliegan de manera eléctrica y asideros en los pilares C para facilitar el máximo acceso a la sección interior y bueno de hecho de manera opcional se puede seleccionar puertas posteriores corredoras como la de una furgoneta o furgón como quieran decirle o un station wagon o monovolumen como quieran decirle aquí también con accionamiento eléctrico y bueno para reforzar el nivel de comodidad a bordo la empresa automotriz multinacional japonesa Toyota también ofrece el llamado modo confort que hace que este coche distribuya de la manera más inteligente la fuerza aceleración y frenado para no perturbar el momento relax de sus tripulantes traseros y bueno para mover este salón con ruedas que tiene como peso 2570 kilos el Toyota Century SUV posee una mecánica híbrida enchufable que está compuesta por un bloque tipo V6 de 3,5 litros acompañado con un motor eléctrico para tener como potencia en conjunto 406 CV que llegan mediante una caja de transmisión CVT y además posee tracción total y bueno el Toyota Century SUV es por tanto un digno Rolls Royce japonés aunque llega a ser incluso más exclusivo que este modelo y bueno y es que Toyota solo lo venderá en Japón y con una producción bastante limitada que solo tendrá apenas 30 ejemplares o sea 30 unidades por mes poniendo un énfasis en la personalización de cada uno de estos ejemplares todo esto ya explica su precio de partida que se sitúa en unos 25 millones de yenes algo así como 29 millones de pesos chilenos al cambio actual y bueno y con esto me despido adiós, camifuera, chao